Eso, aquí estamos con la banda Río Grande, hombre, enseñando ese tema, espero que les guste Y esto lo dice más o menos así, chene muchachos, ¡eso! ¡Suscríbete! Dime que me quieres, dime que me hagas, dime que no eres cuando te hago parte Que sin mi la vida es algo diferente, te falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me hagas, que sin mi vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino, dime que te mueres por estar conmigo No más conmigo No más conmigo Dime que me quieres, dime que me hagas, dime que no eres cuando te hago parte Que sin mi la vida es algo diferente, te falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me hagas, que sin mi la vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino, dime que te mueres por estar conmigo Dime que me quieres, dime que no más conmigo Dime que sin mi la vida es cuando me hagas, dime que sin mi la vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino, dime que te mueres por estar conmigo Dime que soy más de lo que yo imagino, dime que te mueres por estar conmigo Dime que soy más de lo que yo imagino, dime que te mueres por estar conmigo Gracias